El mensaje de Alfred de OT en Instagram suena a campanas de boda. Alfred ha revolucionado Instagram con su última publicación, en ella se puede leer la frase Creo que quiero casarme contigo, que ha hecho que sus fans se hayan vuelto locos por si se trata de una declaración para Amaya. Los seguidores, que ya oyen campanas de boda, se preguntan, ¿y el anillo pa' cuándo? Alfred y Amaya se han convertido en la pareja del año, incluso exagerando un poquito, podríamos decir que de la década. No es de extrañar que después de ver su historia de amor minuto a minuto durante su paso por Operación Triunfo, sus fans estén emocionados con todo lo que dicen y hacen. Cada nuevo paso, comentario o foto de nuestros representantes en Eurovision es analizado por sus seguidores al milímetro. Por eso no es de extrañar que la última publicación de Alfred en Instagram hablando de boda haya sido todo un bombazo. El cantante catalán ha subido una foto a su Instagram en la que se puede leer la frase, Creo que quiero casarme contigo y que sus seguidores han relacionado con la última publicación de Amaya que ha sido muy comentada. En ella, Amaya posa muy natural con las axilas sin depilar. Los seguidores de ambos han interpretado la frase de Alfred como toda una declaración de apoyo a Amaya por las críticas recibidas, aunque algunos han ido más lejos y ya oyen campanas de boda. De los más de mil comentarios, la frase que más se repite es, ¿Y el anillo pa' cuándo? Un guiño muy divertido al nuevo éxito de Jennifer Lopez que está arrasando en todo el mundo.